Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás corazón? Gracias por tu apoyo, mi querido Sagitario. Veo que estás confiando lo que es en mi canal, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. También, mi querido Sagitario, voy a hacer el sorteo de dos piedras de alumbre, cariño, ¿para qué sirve la piedra de alumbre, Richard? Para hacerse lo que es una limpieza espiritual. Hay un video que yo tengo lo que es en mi canal, que es puntero. Llegado el momento, lo voy a colgar lo que es en el muro de la comunidad. Mi linda gente de Perú no participa, ¿vale? ¿Por qué, Richard? ¿Qué tienes en contra de los peruanos? Nada, cariño, si yo soy peruano. Simplemente que yo lo he conseguido en Perú, cariño, y en Perú vale lo que es un sol cincuenta. Y si yo te voy a enviar un alumbre que vale un sol cincuenta, de España a Perú, cariño, me sale ochenta soles. Imagínate, corazón. Entonces, cariño, Perú no participa, pero vosotros pueden conseguirle. Para la próxima voy a hacer otro sorteo en la cual todos puedan participar, ¿vale? Mi querido Sagitario, siento un escorpio muy fuerte. No sé por qué. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a empezar, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Recuerda que es una lectura general. Muy bien, cariño, muy bien. Mi querido Sagitario, corazón, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que hay un grupo de personas que te apoyan o que posiblemente te consideran, ¿vale? La cual está muy bien, cariño. Pero es como que también tú de repente estuvieras buscando lo que es una verdad. Tú lo que quieres, me dice Richard, es justicia. Yo lo que quiero es que todo salga lo que es a la luz o simplemente que se aclare lo que es una situación. Últimamente te sorprende, mi querido Sagitario, posiblemente la atención de una persona o que a lo mejor hay una persona que ahora empieza como a hacerte otra vez la conversación o está muy pendiente de ustedes. Bueno, no tiene por qué ser malo, no, cariño. Pero bueno, dependiendo también de la historia. A lo mejor me dice Richard, hasta hace una semana esta persona me trataba mal, esta persona me miraba mal y ahora ha cambiado. Y esto a ti pues simplemente te sorprende. ¿Será que a lo mejor de repente quiere conseguir algo? ¿Será que a lo mejor de repente pretende hacer algo negativo lo que es en mi contra? ¿O simplemente, cariño, este personaje ha cambiado o se ha dado lo que es cuenta? Vamos a ver qué me dice el tarot, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Pero te sorprende. Te sorprende. Al margen de todo, mi querido Sagitario, tú quieres descubrir una verdad, ¿vale? Tú quieres que se haga justicia. Tenemos lo que es la carta de la estrella y la carta del loco. Me salió dos cartas guía, Sagitario. ¿Sabes qué me están diciendo, corazón? Existe un personaje, mi querido Sagitario, que simplemente quiere empezar otra vez desde cero, ¿vale? O simplemente, mi querido Sagitario, ese personaje quiere darse lo que es una oportunidad contigo, ¿vale? Porque la carta de la estrella, cariño, es el hilo de la vida. Y la carta del loco también son los impulsos, pero también es empezar desde cero, cariño. Desde cero. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, si tú de repente quieres ser madre o quieres ser padre, esta semana o este mes te puedes llevar lo que es una sorpresa. Porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Y la carta del loco, cariño, representa también lo que es a niños. Entonces, si lo relacionamos, Sagitario, muchos de vosotros posiblemente puede ser que sean padres, ¿vale? Están lidiando con un Pisces, con un Libra. Vos saca más cartas. Me sale lo que es un Géminis. Cierras con un Tauro o un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, Sagitario, ¿por qué tienes tantas dudas? ¿De repente del cambio de esa persona? ¿O por qué de repente tú quieres llegar a lo que es una verdad también? La letra I, la letra G, la letra S y la letra E. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, o muy pronto va a salir a la luz aquello que tú estás buscando. Vamos a ver, Sagitario, 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 corazón. ¿Qué me dice? Dice, esté atento y atenta. Escucha, concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de su proyecto. Debe tomar lo que es una decisión. Vale. ¿Sabes qué te dice con esta carta, mi querido Sagitario? Que posiblemente te va a llegar algún tipo de señal para que puedas resolver ese problema que tú tanto quieres zanjar. ¿Vale? Vas a escuchar algo. A lo mejor de repente tienes un sueño revelador. ¿Por qué no? Vas a recibir de repente números repetitivos. Tienes que buscar lo que es en internet, cariño. Interpretación de los números con los ángeles o la numerología. Te van a dar lo que es mensajes, cariño. Hay un grupo de ustedes, Sagitario, que a lo mejor en estos momentos, quizás porque tienes proyecto, porque tienes sueños, quieres hacer todo a la vez. Estás estudiando, estás trabajando, cariño. Estás empezando un proyecto. Estás ayudando a lo que es a la familia, a Pepe Lucho. Tienes que desconectar, mi querido Sagitario, corazón. ¿Vale? Tu cuerpo no es una máquina, te dice. Tienes que desconectar un poco. No quieres hacer todo a la vez, cariño. Paso a paso, paso a paso. Nosotros no somos una máquina. Ese es el consejo que te da. Vamos a ver qué me dicen el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de la niu. A ver, tenemos lo que es la carta del Tres de Pentáculos y la carta del Emperador. Vale. Fíjate muy bien en las dos cartas, cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí este personaje, de su mano sale lo que es una esfera de luz. Y sus ojos están mirando lo que es al cielo. Pero la otra mano, cariño, está tomando lo que es la Biblia, corazón. ¿Vale? Y de esa Biblia sale también luz para que se pueda formar esta esfera. ¿Qué me dicen? Muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente están lo que es en un proceso de oración. En un proceso de meditación. O estás pidiendo un milagro, cariño. Estás pidiendo un milagro. Estás pidiendo que algo se solucione, que algo se concrete o simplemente que se aclare. Me dicen, el milagro va a llegar, mi querido Sagitario. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje tiene la esfera de luz. Pero al costado sale la carta del Emperador, cariño. No dicen, tienes que tener paciencia. Todo va a llegar a tiempo divino. Pero también, cariño, tú tienes que poner de tu parte. ¿Vale? Va a llegar el milagro, pero también tienes que ayudar. Porque la carta del Emperador es una carta también de conflicto. Es una carta de lucha, cariño. Esta persona va a entrar a lo que es en razón. Esta persona se va a dar cuenta de su error. Cualquier situación que esté pasando entre vosotros. Puede ser amor. Puede ser trabajo. Puede ser familia. Puede ser de repente denuncias. Etcétera, etcétera. Esa persona va a entrar a lo que es en razón. Pero la carta del Emperador es una carta de lucha. No te lo va a poner tan fácil las cosas, cariño. No te lo va a entregar a lo que es en bandeja de plata. Entonces, paciencia, mi querido Sagitario. Paciencia. Va a llegar, pero tienes que tener paciencia. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del 6 de bastos. Y cierras con la carta del 4 de pentáculos. A veces te preguntas, mi querido Sagitario, ¿por qué no te deja ser feliz? Si no te quiere, ¿por qué no te suelta? Es como que existe una persona, cariño, que es como el perro de hortelano. No come ni deja comer, ¿vale? Este personaje, cariño, de repente no te hace feliz lo que es en la relación, pero tampoco te suelta. No te da lo que es el divorcio o simplemente no se separa. O si vosotros de repente están separados, cariño, este personaje siempre te busca. Y esto a ti, cariño, te pone nervioso, te pone nerviosa o simplemente te preguntas qué es lo que pretende, qué es lo que quiere. Porque ya estás un poco harto. Ya estás un poco harta, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la carta del 6 de bastos. Aquí hay un personaje con mucho deseo, cariño. Pero, sin embargo, la carta del 4 de pentáculos te sientes solo. Te sientes sola, cariño. Es como si me dijeras, Richard, ¿qué pretende? ¿Por qué cada vez que a lo mejor yo estoy conociendo a alguien, aparece él, aparece ella? Me ilusiona, empezamos algo y luego simplemente se hace el desentendido o la desentendida. Vamos a ver qué consejo te da lo que es el tarot Z. Hay una persona, cariño, aquí en España lo decimos, es un calienta ollas. Es eso, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Sagitario, siento un escorpio. Carta guía, carta consejo. A ver. Tenemos lo que es la carta, cariño, del carro. Es importante, mi querido Sagitario, siento un escorpio muy fuerte que simplemente tú te rescates, cariño. Cuando te dice que te rescate, tienes que continuar con tu camino. Siento, cariño, que hay un personaje que, en vez de aportarte cosas positivas, te pone nervioso, ¿vale? Hay un personaje que está a la defensiva, que no quiere cambiar, cariño. Hay un personaje que, en vez de hablar de una forma pacífica, cariño, como personas educadas, este personaje, a la mínima, revienta. A la mínima, se pone nervioso, nerviosa. Y, a lo mejor, de repente, me dice, Richard, ¿cuántas veces he hablado de esto con él o con ella? Pero, lamentablemente, no entiende. O sea, a la mínima, busca los cinco pies del gato. Es una persona que tiene mucho carácter también. Pero es un personaje, cariño, que necesita ayuda, ¿vale? Me dice, en este personaje, por más que tú, de repente, cariño, intentes hacerle cambiar, este personaje vuelve otra vez a las andadas. Entonces, te recomienda, mi querido Sagitario, que te rescates. Siento un escorpio muy fuerte, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Siento un escorpio muy fuerte. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Sagitario. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? ¿Qué me dicen los ángeles del amor, mi querido Sagitario? Dice, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos y de todas. Vale. Por otra parte, mi querido Sagitario, hay un grupo de ustedes que posiblemente salió de una relación muy tormentosa. A lo mejor esta relación, cariño, te marcó lo que es tu vida, en la cual tú te has quedado como un poco desconfiado o desconfiada de los demás. Pero, sin embargo, hay un grupo de ustedes que hay un personaje, sea hombre o mujer, que te está cortejando, cariño, que está por ti, es muy atento, es muy atenta, pero tus miedos te pueden más. Los ángeles del amor, dice mi querido Sagitario, ama sin miedo, ama sin miedo. Siento un capricornio muy fuerte, tú solamente toma lo que es tuyo. Para aquellos que a lo mejor de repente le cuesta volverse a darse lo que es una oportunidad, cariño, suelta tus miedos y aprovecha las oportunidades. Especialmente también para aquellos que están solteros y solteras. Como que desconfías, como que me dice Richard, no, me va a pagar igual que el otro con la otra. No metamos a todos en el mismo saco, cariño, date lo que es una oportunidad, ¿vale? Vamos a ver qué me dice respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver qué me dice respuesta en el tarot egipcio. A ver, corazón, dos grupos. Opción uno, opción dos, siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, es una respuesta general. La carta de la muerte es un no, puede ser que está lidiando con un escorpio. De hace rato lo he sentido. Opción dos, la carta del carro es un sí, puede ser que está lidiando con un cáncer, cariño. Te dicen rescate también, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir una carta de guía, una carta de consejo en economía. Sagitario. Carta de consejo, carta de guía, economía. Sagitario. Carta de consejo, carta de guía, economía. La carta de la torre. Tienes que hacer cambios, cariño. Estás un poco estancado o estancada en la parte económica. Esfuérzate más o simplemente, cariño, tienes que ir en busca de lo que realmente te llena o lo que realmente te hace tener más ingresos económicos. La carta de la justicia toma lo que es una decisión o de repente busca ayuda. Si tú me dices, Richa, quiero hacer algo por mi propia cuenta, busca un préstamo. La carta de la templanza y la carta del mundo. Cuando tú salgas de tu zona de confort, tenlo por seguro que tu economía va a mejorar. Si estás lo que es en un trabajo, cariño, en la cual no te sientes realizado, ha llegado la hora de pasar página. Si te hace falta lo que es dinero para un proyecto, para un sueño, busca ayuda. Al final, cariño, te lo van a otorgar, ¿vale? La suerte te acompaña, pero me dicen que esto puede ser a partir del otro año. Pero acelera las cosas. Paso a paso, ¿vale, Sagitario? Paso a paso. Vamos a ver. Siento ese escorpio muy fuerte, cariño. Las características. A ver, Sagitario. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás teniendo contacto con una persona del exterior o que no está lo que es en tu zona de confort. Esta persona puede ser de elemento fuego o simplemente, últimamente estás escuchando de él o de ella, su vida. Elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. La carta de la rueda. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con un capricornio. Es una persona que le gusta ir lo que es a su aire. Piel blanca, cabello rubio, natural o pintado. Ojitos chinitos, cariño. Es un personaje que le gusta mucho lo que es los juegos al azar, las apuestas o la lotería también. Es una persona, cariño, que le gusta arriesgar todo también, ¿vale? Cuando es en cuestión de dinero o de proyecto, es una persona que le gusta arriesgarse todo, corazón. La carta del ocho de espadas. Tienes posiblemente la percepción, mi querido Sagitario, que un personaje de elemento aire te oculta algo. O que a lo mejor de repente te quiere decir algo, cariño, pero simplemente en estos momentos no se siente preparado o preparada. Este personaje puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, cariño. Entonces, ojito, ojito, mi querido Sagitario, hay un personaje que te oculta algo. Puede ser elemento aire o cualquier otro elemento. Este personaje todavía no se siente preparado, pero muy pronto las cosas van a salir o que es a la luz. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, cariño.